Inmejorable comienzo de la liga para el Toledo, que ayer goleó por 4 a 0 a Lecija. Unos 2.000 espectadores pudieron disfrutar en el salto del caballo. Tres goles fueron obra del yugoslavo Dívic, que encabeza la clasificación de goleadores de la segunda división. El Toledo es tercero en la tabla detrás del Leganés y del Mérida. Clara victoria del Toledo por 4 goles a 0 frente a Lecija en un partido que dominó durante los 90 minutos. La primera oportunidad con una rápida internada de Gero, que jugó muy bien entre líneas. El remate da primero en el poste y el rechace lo consigue despejar la defensa a córner. En el minuto 36 llega el primer gol del Toledo. Un robo de balón en el centro del campo propicia un contraataque con centro cruzado sobre el área. La defensa no acierta a despejar, Dívic falla el remate en primera instancia, pero Gero remata solo frente a Wilfred. Antes de terminar la primera parte, dos buenas ocasiones para el Toledo. Buen pase de Dani a Dívic, que no consigue salvar la salida del portero. Y poco después, remate de Cuellar desde fuera del área, con mucho peligro. Al poco de iniciarse el segundo tiempo, trampase al hueco de Cuellar. Dívic sale en posición correcta y se planta solo ante el portero, que no puede hacer nada por evitar el 2 a 0. A continuación, Carrero de Lefija ve la segunda tarjeta amarilla y es expulsado. Y para rematar la faena, Corbalán falla un penáltico metido sobre él mismo. Su disparo lo adivina de la fuente que despeja el balón. El Toledo, con un hombre más, se hace el dueño absoluto del partido. Emery está a punto de marcar tras recibir un excelente centro de Dívic. Acto seguido, gran jugada de Jero, que vuelve a ganarle la espalda a la defensa y centra hacia atrás para que Dívic remate a placer. Ya a cinco minutos del final, el cuarto del Toledo y el tercero de la cuenta particular de Dívic, que pone la guinda a una buena actuación con un magnífico remate de chilena. Todo el mundo quisiera firmar un primer partido de liga con 4 a 0. 4 a 0 y buen fútbol, o sea, la verdad es que no se puede pedir. Fue la otra cara de la moneda. Fue la otra cara. Gracias.